Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y continuamos con la guía de Final Fantasy IX. Tenéis el índice en la descripción como siempre y recordad que estamos en Pinnacle Rocks, cerca de Lindblom. Y vamos a hacer la misión opcional, no es obligatoria, pero es opcional de Lamu. Si os acordáis en el vídeo anterior que habíamos hablado con Lamu y que teníamos que reunir como una especie de historia o una especie de cuento. Pues nada, primero hay que venir aquí, entonces nos encontramos al primero. Esto lo vamos a leer después junto, cuando esté todo junto y ya está. Dice, es el fragmento heroísmo, hay cuatro más por descubrir. Entonces aquí no hay nada más, hay que volver. Vamos por aquí arriba, que tenemos a otro. Y nada, lo mismo, lo veremos después. Este es el fragmento pedido, hay tres más por descubrir. Creo que si seguimos por aquí hay un objeto. No, no, esperad, esperad un momento, un momento. Eh, por ahí estaba el Lamu. Nada, bajamos por abajo. Aquí hay enemigos, eh, cuidado. Aquí tenemos un cofre, tenemos el chaleco de Mitrilo, que ya lo teníamos, me suena. Y aquí detrás tenemos el tercer Lamu. Que nos da el fragmento dos, o sea, el fragmento humanidad. Hay dos más por descubrir. Entonces, vamos a poner este cofre, pero nos corta el camino. Nada, no nos interesa ese fragmento colaboración. Hay uno más por descubrir. Entonces cogemos esto, la Organics. Si os acordáis, la Organics es el arma de Gitán que creamos en Lindblom la primera vez que fuimos a Lindblom. O sea, os fijaos, si no la creáis, cuánto tiempo tardamos en conseguirla así en el campo. Por eso os recomendé crearla en su día. Entonces subimos por aquí. Y aquí nos tiramos. Saltar. Entonces cogemos el brazal de Mitrilo. Y aquí tenemos ya el último. Es el fragmento silencio, ya los tenéis todos. Entonces, volvemos a subir. Por aquí, volvemos a subir. Vamos a vuelta por aquí. Y aparece por aquí. Y dice, muy bien, habéis encontrado los cinco Lamus. Lamus. Es Lamu, no Lamu. Yo pensaba desde pequeño que lo llamo Lamu. Pero no, es Lamu, vale, vale. Hay que aprender conceptos. Ahora, armad el cuento. Debo advertiros que solo está compuesto por cuatro fragmentos. Uno de los fragmentos es falso. Tenéis que elegir solo cuatro. Empezar. Y le damos. Primero a pedido. Luego, colaboración. Luego, silencio. Y luego podéis darle. O a humanidad. O a heroísmo. Pero yo os recomiendo darle a heroísmo. Vamos a leer el cuento. Es que no sé si después... Bueno, da igual. Lo voy a leer ahora. Y si después sale, pues lo salto y ya está. Treinta y tres pequeños países luchaban contra un imperio. Los rebeldes pidieron ayuda a un tal Joseph, que vivía con su hija. Joseph estaba en deuda con ellos y aceptó de buen grado. Emprendieron el viaje hacia una caverna helada. Y luego, los rebeldes pidieron derrotar al Adamantaymai de la caverna helada y apoderarse de la campana de la diosa necesaria para infiltrarse en el castillo del imperio. Al regresar, cayeron en una emboscada del traidor Judén, de la que pudieron escapar a costa del sacrificio de Joseph. El grufo abandonó la ciudad sin decirle nada a Doris, la hija de Joseph, que esperaba ansiosa su regreso. Análisis de los historiadores. Fuera o no una emboscada, una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recurrieran a las palabras, sino a la acción, deja entrever el heroísmo que confirmaron sus hazañas posteriores. Le damos a heroísmo y dice, ah, pues vuestro cuento es... Pedido, colaboración, silencio y heroísmo. ¿Seguro que son estos cuatro? Dicimos que sí. Quiero preguntaros algo. ¿Por qué habéis escogido heroísmo como el final del cuento de los intrépidos? Solo quienes actúan de forma consciente son respetados y admirados por la gente. He pensado que héroes legendarios como los del cuento deberían... Debían de actuar sin vacilar bajo cualquier circunstancia. ¿Y vos qué opináis? ¿Yo? Estoy lejos del castillo y de mi pueblo, pero no puedo dejar de pensar en ellos. Vuestra alma está llena de tristeza y pesar. Si la magia de invocación puede aliviar en algo vuestro dolor, que mi espíritu sea vuestro. Muchas gracias. No olvidéis que hay muchos caminos, pero vos debéis elegir cuál tomar. Hemos obtenido Olivino. He de decir que la historia esta que hemos leído antes... Es una historia que ocurre en Final Fantasy 2 con un tal Joseph. Los que habéis jugado ese juego, pues... Podéis reconocerlo. Yo es que no lo he jugado. A lo mejor ahora... Bueno, vayamos a Lindblum. Eh, abuelo, ¿se ha ido? ¿Qué pasa? Quería preguntarle por qué le ha hecho hacer todo esto. ¿Quién sabe si esos tíos eran héroes o qué? La gente habla mucho, pero nadie los conoció. ¿De qué sirve tratar de explicar por qué hicieron esto y o lo otro? A lo mejor el abuelo iba a darle su fuerza a Daga fuera cual fuera su respuesta. Me ha dado esa impresión. Gitán, Vivi, ¿a qué esperáis? Tenéis razón. No importa la prosperidad ni lo que diga la gente. Lo importante es ser fiel a uno mismo. Quizá ella no se ha dado cuenta, pero al buscarme, deseando con todo el corazón poder usar la magia de invocación, ha recuperado el poder que originalmente tenía. Según cómo se la utilice, la magia de invocación puede causar tanto el bien como el mal. Aún le falta para ver la luz, pero tiene potencial. Y es digna de que me ponga a su servicio. En adelante protegeré a la joven dama, pero os ruego a vosotros, a quienes ella tanto aprecia, que lo hagáis también. Claro que sí. Cuenta con nosotros. Mirad, el castillo de Lindblum. Oye, Gitán, si bajamos por aquí podemos volver a subir. ¿Qué hacemos? Vamos a esperar un poco, porque hay una cosa extra. Es opcional, totalmente opcional, no es obligatorio, pero me hace gracia hacerlo. A ver, si equipamos a Daga. Bueno, es que le falta un poquito de habilidad más. Yo lo que haría, cuando salgamos de Pinnacle Rocks, sería que aprendiese habilidad más para ponerle olvido y que pueda, osalbir, olivino, y que aprenda la primera invocación. Bueno, tiene muchas cosas por aprender Daga, la verdad, pero bueno, da igual, ya lo iremos viendo. Vamos hacia atrás. Y hablamos con el Moguri. Entonces, Mogurret. Nada, no decimos nada, decimos. Me ha llegado una carta muy estropeada, cupo. El remitente es Stilxin. Tengo un mal presentimiento. ¿La leemos juntos, cupo? Esta carta solo aparece después de conseguir a Lamu y antes de irse de Pinnacle Rocks. Está súper escondida esta carta, no entiendo por qué tanto. Pero es eso. O sea, no la he conseguido antes porque primero hay que tener a Lamu. Carta de Stilxin para Monty. Y quizá yo ya esté perdido. Dios mío, cupo. ¿Qué le habrá pasado a Stilxin, cupo? ¿Por qué dice que está perdido, cupo? Y ya está. No hay más. Como veis, cuando vas a un Moguri, tiene como el historial de todas las cartas que hemos conseguido con ese Moguri. Por ejemplo, tenemos Stilxin de los hielos, si os acordáis. Esta carta la leemos en el Bosque Maldito, la primera vez que encontramos a este Moguri, indicando que Stilxin había pasado por la Cabena del Hielo. Bueno, era eso solo y ya está. Que tienen un registro de todas las cartas de ese Moguri, no de todos juntos. Cada Moguri tiene sus propias cartas. Entonces ya podemos salir de Pinakel Rocks. Ya no queremos estar más por aquí. Y la verdad es que esa es la única manera de conseguir esa carta de Stilxin. Está como que da a entender de que Stilxin se ha muerto. No sé. Es que además la carta viene arrugada, ¿sabes? Como que está fatal de Stilxin. Vale, vale, ya podemos bajar. Si bajamos desde esta altura no podríamos volver a subir. Entonces bajar. Ya hemos hecho la carta de Moguri, así que no pasa nada. De Monty en este caso. Jitán. Quisiera usar la magia de invocación por el bien de todos. Claro, Daga. Seguro que lo conseguirás. Jitán. Mirad, mirad. El Red Rose. Ahora una escena un poco triste. Como vemos, el ejército de Brann está atacando a Limblu. Es malvada, ¿eh? Estos son los soldados de... de Limblu. Y nada, viene el ejército de... de Alexandria. Bueno, de Brann y nada. Es... es como una guerra. Es una... es una invasión. Pobrecillo los habitantes de Limblu. Es que parece que no tienen alma, ¿eh? Los... los magos negros esos. Ese respandor es el teleportador. Están enviando magos negros al castillo. Así empezaron también en Cleira y después le dieron el golpe de gracia con un espíritu de invocación. No puede ser. Mi madre... ¡Madre! ¡Ah! El Vivi tiene miedo, ¿eh? Estaba temblando. Se ha tropezado, pobrecillo. Pero estaba muerto de miedo, ¿eh? Y Vivi se ha quedado atrás porque se ha tropezado. Esa, aunque no lo parezca, es una invocación. Está usando las invocaciones que le ha robado a Daga para causar el caos en muchísimas ciudades. Pobre Daga. Es fea, ¿eh? La invocación. Es bastante fea. Es cuando dice ¡Sálvanos, Jitán! ¡Por favor! No hablan. No habían voces en los juegos de antes. En los Final Fantasy de antes no habían voces. Bueno, en casi ningún juego había voces en esa época. Está demasiado tranquilo. Es horrible. No puedo creer que mi madre haya destruido también Lindblum. Mejor que tengamos cuidado. Puede que aún estén por aquí. Vivi, tú escóndete por aquí. ¿Eh? No quiero. Me da miedo. Está lleno de guardias alexandrinas. No deben verte. Recuerda que eres un mago negro. Está bien. No te lo tomes así. Volvemos enseguida. Espéranos por aquí, Vivi. Vale. Pero no me dejéis solo mucho rato. Vale. Y estamos otra vez en Lindblum. Entonces, bueno. Aquí podéis hablar con quien queráis. Destruyelo para que no pueda matar a nadie más. ¿Le doy en la barriga o en la cabeza? Ya basta. No son máquinas. Están vivos como todos nosotros. ¿Qué, están vivos? Sí, aunque ahora los están manipulando Bran. Son seres vivos como tú y como yo. No digas estupideces. Quizá parezcan humanos, pero a mí no me engañan. Esa manera de matar a la gente uno tras otro es como si para ellos fuéramos objetos. Son ellos los que no nos ven a nosotros como seres vivos. Vale. No van a tener piedad contra ningún mago negro así que es mejor que Vivi se escondiese. Entramos aquí a la... a... aquí al hostal. Vamos a llamarle hostal. Aquí han cambiado la voz del cliente. Pone Deseaba tanto venir a Lindblum y de pronto una guerra. La ciudad está llena de tíos raros con sombrero. ¿Qué supone que tengo que hacer? Que me devuelvan el dinero. Paco. ¿Pero qué culpa tiene el hostal? No lo entiendo. ¿Qué culpa tiene? Vale, subimos y hablamos con este Mowri. Decimos Mowri Red No decimos nada. Ha llegado una carta para ti, Jitán. Cupo. Carta de Rubí para Jitán. ¿Otra carta de Rubí? Yo no sé cuántas cartas le va a enviar Rubí a Jitán. No puede ser. ¿No hay actores por ninguna parte? En Lindblum había uno que se creía Dios. ¿Cómo se llamaba? Che. Aunque sea él nos vendría bien. Tenemos que hacer algo pronto. O chao teatrillo. ¿Se refiere a Brad? Es verdad que es muy vanidoso, Cupo. Y creo que ya está. No, quiero pedirte algo, Cupo. Quisiera que le entregaras una carta a Mondi. Mondi, no Monty. No es el que acabamos de ver. Le vamos a aceptar. Dice, gracias Cupo. Y creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. Ya está. Vale, esto es para activar... Nada, es secundario. Es una cosa totalmente opcional. Pero bueno. Yo lo hago todo. Nada, seguimos hacia arriba. Hacia... Este es el distrito comercial, si os acordáis. Y podemos subir por esta puerta. Aquí este tío, que según esto, es como un coleccionista de cartas, ¿no? O sea, no sé. Creo que mantiene la baraja que tenía en Lindblom la primera vez que lo visitamos, que es el número 5. Está muy rey de las cartas, pero no mejora nada. Y estos cofres, yo no sé, el tío ese pensará, hostia, que me han robado, voy a poner otra vez objetos en los cofres, o algo, no sé. El caso es que se pueden volver a conseguir. Son un éter y una ala de fénix. Bueno, son objetos para usar, no son importantes del todo. Ahora nos vamos a los escombros que hay a la izquierda, aquí donde, el camino donde estaba antes la iglesia, encontramos la carta de Lindblom. Y ahora nos vamos para la derecha. Y hay una mini escena. Bueno, no es una escena, se pueden hablar. Han arrasado el distrito industrial, el distrito comercial y el barrio teatral han sufrido grandes daños. Que el ejército ayude en la reconstrucción, todo debe volver a la normalidad cuanto antes. He entendido. Ministro Outbert, Princesa Garnet, Don Gitán, me alegro de ver que estáis a salvo. Y el Gran Duque, ¿está bien? Tranquilizaos, el castillo no ha sido atacado. El Gran Duque no tiene ni un rasguño. Gracias a Dios, os llevaré ante el Gran Duque. La Princesa Garnet ha vuelto, Sire. ¡Gran Duquecid! ¡Oh, Princesa! ¡Estáis a salvo! Temía quebraneos hubiera capturado, Buri. El Gitán ha cuidado de mí. Os lo agradezco, Gitán. Buri, Buri. Pero, hemos podido escapar gracias a Freija, Steiner y Beatrix. Ellos se han quedado en el castillo y yo... La famosa Beatrix. Si están con ella, no hay nada que temer, Buri. Tienes razón, Daga. Yo pensaba volver pronto al castillo, si no hubiéramos ido a parar a Pinakel Rocks. Pero no te preocupes, nuestros amigos saben cuidarse solos. ¿Pinakel Rocks? Ah, el Gargan. Lo sabes todo, eh. Aún con ese aspecto, mi deber como gobernante es saber qué ocurre en mi... ducado. Buri. ¿Mi ducado? Que vive en una... en un paquete de tabaco. Aunque, por mucha información que obtenga, de poco me sirve, Buri. Sabía que la reina Brane planeaba apoderarse de los espíritus de invocación, Buri. Pero había subestimado la fuerza de esos espíritus, Buri. No sabía que fueran tan poderosos, Buri. Tal vez me está merecido ser un bicho, Buri. Buri. Pero, has hecho bien al rendirte. Cleira se resistió y la ahorraron del mapa. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer ahora? Ey, hemos encontrado un mago negro que aún se mueve. Cuidado, que no te ataque con uno de sus hechizos. Eh, fíjate, es más pequeño que los otros. Me hacéis daño, soltadme, no soy uno de ellos. Cera el pico. Claro que eres un mago negro, ¿a quién intentas engañar? Me lo esperaba, ya me lo esperaba. Ay, pobre Bibi. Hemos capturado un mago negro que estaba siendo linchado por los ciudadanos. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué hacemos? ¿Lo entregamos a Alexandria? ¿Para qué le va a entregar? Pues se supone que Alexandria están enviando un ejército. Bueno, claro, pues que se han rendido, nada, nada, se han rendido. Gran Duquecid, soltadle, Don Bibi no es un mago negro. Lo parece, pero no lo es. Va disfrazado así para engañar al enemigo. Es nuestro aliado. Ah, sí, entonces discúlpeme. Bueno, a ver, sí que es un mago negro, lo ha hecho para encubrirle, pero claro, es un mago negro bueno. Tengo más información sobre la reina Brane, Puri. Detrás de esta guerra está un misterioso traficante de armas, un tal Kuja. Kuja le suministra a Brane armamento dotado de grandes poderes mágicos. a mi madre. Así es, los magos negros son un ejemplo. Quienes han visto a Kuja en treno dicen que llega del cielo del norte en un dragón plateado. Entonces, el tipo que vimos en Burmecia. Si viene del cielo del norte, supongo que su base de operaciones está en el continente exterior. ¿El continente exterior? En el mundo todavía hay continentes inexplorados. El continente exterior es una tierra desconocida al norte del continente de la niebla. No sé si en el continente exterior hay pueblos que usan magia, pero creo que Kuja es el único que suministra armas a Brane. El hombre que vi en el castillo debe ser ese Kuja. Seguro que está engañando a mi madre. Si no estuviera Kuja, eso es, hay que quitarle del medio. En efecto, ambos sois muy perspicaces, Puri. Si derrotamos a Kuja, la flota de Brane no recibirá más armas y se debilitará. Entonces podremos contraatacar Puri. Ahora no tiene sentido efectuar un ataque frontal, solo sería un derramamiento de sangre inútil. Lo mejor es cortar el mal de raíz, ¿verdad? Así es, aunque derrotáramos a Brane, seguro que Kuja encontraría otro aliado. Mi madre ha cometido crímenes terribles, pero si detrás de todo esto está Kuja, pagará por ello. Aunque lo primero es ayudar a Steiner y los demás. Lo siento, pero no es posible. Debo proteger a mis súbditos. No puedo enviar tropas a Alexandria. Venga, vaga, no te preocupes, ya sabes que pueden apañárselas. La mejor guerrera dragontina de Burmecia, la general de Alexandria y Steiner, no hay quien pueda con ellos. Y tú no estás sola, yo estoy contigo. Entonces iré a buscar a Kuja. Yo también quiero ir. No quiero quedarme en este continente. Decidido, pues. Haremos que Kuja pague por sus fechorías. ¿Nos dejas el barco volador más rápido del Inbloom? Lo siento, pero los barcos con motor a niebla solo funcionan en este continente. Buri, en barco volador no podéis cruzar el mar. Buri, Buri, es curioso que con un barco no puedas cruzar el mar. Es que es lo más raro que hemos visto aquí. ¿Y el nuevo modelo que funciona sin niebla ya está terminado? Aún no, y aunque lo estuviera no podríamos utilizarlo, Buri. Al rendirme me impusieron dos condiciones, Buri, Buri. La primera, entregar el nuevo modelo de barco volador y la segunda, entregar la uña de dragón. Entiendo lo del barco volador, pero ¿para qué querrá aquel pedrusco? Para mí también es un misterio, Buri. Bueno, pues tendremos que ir en barco. Tampoco es posible, Buri. Han ocupado el puerto y no dejan que salgan barcos. Pues vaya, ¿entonces se supone que tenemos que ir nadando? No, existe otra posibilidad, Buri. En el pantano que está al norte del castillo hay una antigua mina. Cerca de las minas se ven monstruos extraños que en teoría no existen en nuestro continente. Se dice que dentro de la mina hay una gran cueva que pasa por debajo del océano y llega al otro continente. ¿Una cueva que llega al continente exterior? Parece un cuento de viejas. ¿Estás seguro que es posible? Me temo que no, Buri. Pero si no vamos no lo sabremos nunca. Así es más emocionante. Cuidad bien de la princesa. Yo prepararé el contraataque, Buri. Solo os puedo dar esto. Espero que os ayude a prepararos para el viaje, Buri. 3.000 giles para nosotros es, vamos, es una broma para nosotros. Yo os espero aquí. Titan, compradme algo a mí también. Vale. Vale. Ahora Lindblum es parte del reino de Alexandria. No lo olvides. Por un tiempo no podrás volver. Más vale que te prepares bien. Cuando estés listo, avísame. Vale. Pues vamos a hacer unas compritas. Por ejemplo, aquí vemos al tío este que aunque no lo parezca es el vendedor. Si os fijáis el arma de... Hay armas que faltan. Es porque los alexandrinos están comprando armas para luchar contra ellos mismos. Es que claro, es lo que es una invasión. A esta gente no quiero venderles nada. Por eso he subido los precios, muchacho. Pero a ti te vendré lo que quieras a buen precio. Vale, aquí esperad un momento. Antes de elegir qué comprar vamos a ir a la oferbería porque no me lo sé de memoria. Pero mirad una cosa. Sable de hielo 3780 guiles cuesta. Y si vamos aquí a la lista de precios pone Sable de hielo 9500 guiles. O sea, ha subido muchísimo el precio para vendérselo a los soldados de Alexandria. Porque claro, lógicamente son enemigos del Inblo. Son precios especiales para nuestros amigos de Alexandria. Es un robo. Es que ese símbolo ¿qué significa? Que está cantándolo. Pienso que ha llegado el momento de comprarme una espada nueva. Aunque todas son muy caras. A ver si me hacen descuento. Lo dudo. Lo dudo. A no ser que que os vayáis todos del Inblo. Y esta pone lo siento han destrozado la tienda y me queda muy poca cosa. Pero bueno, aún así aunque le quede poca cosa siempre podéis comprarle todo lo que queráis. Así que tenéis la tienda aquí. La misma tiene un objeto más pero bueno es la misma que había. Aquí vamos a la orfebrería y dice no dice nada. Pero quiero fabricar una exploder. Nos falta matamagos así que vamos a comprar una matamagos ahora y hay que comprar los sombreros para hacer el truco de la capa de algodón. Vale, pues vamos a comprar una matamagos y sombreros. Compramos una matamagos Ah, no se pueden comprar sombreros aquí. Ah, ya no venden sombreros pues nada pues la matamagos solo. Ya ves todo el problema. Vale, creamos la exploder y si la equipamos a gitán porque es más fuerte como veis bastante más fuerte. La podemos conseguir más adelante pero lo mismo la creamos ahora para ser más fuertes. Y nada, ahora lo voy a cortar vamos a por el ¿cómo se llama? El distrito teatral. Es verdad que tenemos STA no me acordaba. Bueno, elegimos la secuencia la tercera gema ancestral. Ya ha empezado el aprovisionamiento de la flota. Sí que han tardado. Sí, es que los soldados limblumenses no obedecían nuestras órdenes. Hay que terminar cuanto antes y no queremos que la reina se enoje. Que todo el personal baje al puerto a ayudarles. Ahora que tenemos la uña de dragón ya nada nos retiene aquí. ¿Entendido? Vale, bueno, aquí hay tres STAs por hacer. Entramos al taxi para ir al barrio teatral. Había dicho distrito, bueno, barrio teatral, distrito teatral, lo mismo es. Nada, bajamos por aquí y decir que esta no sea santo de qué pero la guardia esta de Xandrina se aburrirá o lo que sea y juega a cartas y decir que es el primer personaje de todo el juego que tiene la baraja número 14. Así que si queréis cartas nuevas pues podéis jugar contra esta aunque ya os he dicho que las cartas las haremos más adelante. Todavía no hay ninguna o sea todavía no hace falta jugar con nadie para no perderse ninguna. Entonces venimos aquí y cogemos y robamos un poquito a Michelangelo cogemos una gema en bruto y nada ya nos podemos ir. No hay nada más ahí. Y nada bajamos por aquí. La verdad es que la segunda visita del Inglom es bastante corta. Entramos a la guarida de Tantalus ¡Ah! ¡Uah! Se han asustado. Estos cofres vuelven a estar cerrados y vuelven a tener giles así que vamos a coger los tres aunque los giles nos sobran un poco pero bueno. Vamos a ver con ellos dice ¡Uy! Si es Jitán ¡Qué susto! Nosotros hemos protegido la guardia de Tantalus nos han dejado a cargo de la guardia y se han ido a luchar. Pensábamos que eras uno de esos con sombrero puntiagudo ¿Pakú aún no ha vuelto? Si él estuviera aquí yo no tendría miedo. Básicamente nos han confundido por un enemigo y por eso han dicho cuando hemos entrado ¡Ah! Si hablamos con la guardia de Alexandria dice ¡Ven a Brad con mis propios ojos! ¡Qué emoción! Y si hablamos con Brad se gira de una manera muy extraña me hace gracia y dice ¡Han destruido el teatro! Y con él mi brillante carrera Oye ¿Tú no conoces algún buen teatro? Bueno está el teatrío de Rubí en el pueblo de Alexandria ¿De verdad? Supongo que soy demasiado bueno para un poblucho como Alexandria pero si no hay más remedio obsequiaré a los paletos de Alexandria con mi augusta presencia ¿Pero qué se ha creído el Brad este? Y mira la guardia y dice ¡Espera! Es como que es su fan Seguro que Rubí y Brad se llevan muy bien He de decir que esto es totalmente opcional no hace falta hacerlo para nada Y volvemos al distrito comercial lo voy a cortar para estar directamente allí Vale No Las otras STA son parte de la historia así que ya podemos ir ya podemos continuar He de decir que Brad solo le podemos enviar a Alexandria si hemos ido recogiendo todas las cartas que Rubí mandaba a Gitán Es importante eso Vamos con este Dice ¿Ya te has preparado? A ver Sí, sí ya nos hemos preparado Por aquí el gran duque te espera en el nivel inferior Secuencia en tiempo actual La frota de Prane hace una escala Esta es la segunda STA de Lindblom ¿A quién se le ocurre llevarse comida como un botín de guerra? ¿De verdad crees que van a llevarse todo esto a Alexandria? A lo mejor lo necesitan para un largo viaje por mar Cerrad el pico y seguid cargando rápido Maldición ¿Quién se cree que es? Tenemos que ganar tiempo sin que sospechen para para parar aquello aún falta un poco Oye Alexandria domina este continente Parece que se preparan para una expedición pero ¿A quién van a atacar? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Quién sabe? Parece que la sed de poder de Prane no tiene límites La Prane planea hacerse con el continente entero de el continente de niebla ¿A dónde se dirigirá esta nueva expedición? No sé de ningún país que pueda constituir una amenaza para nosotros pero seguro que la reina Prane sabe lo que hace Nosotras solo somos guardias no debemos preocuparnos por ese tipo de cosas Bueno da igual oye tenemos trabajo que hacer Hay algunos soldados de Lindblom atrincherados en las alcobas Parecen robots que van ahí a matar a todos los de Lindblom madre mía no tienen sentimientos ni tienen nada Bueno es lo que es una guerra ¿no? pero yo que sé Una guerra invasión la misma mierda es Tendrían que desaparecer todas ¿Qué demonios estará tramando Prane? Gitán ¿Realmente es preciso que vayamos al continente exterior? ¿Qué te pasa? Si antes querías ir Pero pero ¿Y si ¿Y si atravesamos los mares y al llegar allí os ocurre algo a vosotros? Yo sola no podría ayudaros ¿Es que te preocupas por mí? No no es eso es que es que una princesa puede verse en apuros si pierde a su caballero protector Eso no debe pasar A ver ¿Qué diría aquel tío en este caso? Princesa este soldado está conmovido por vuestras gentiles palabras Es broma es broma Hablando en serio no te preocupes no hay quien pueda conmigo A mí más bien me preocupas tú Dada vamos a un lugar desconocido Ya lo sé pero lo he decidido No puedo permitir que mi madre cometa más crímenes Entonces no te separes de mí Dios protegeré a ti y a Vivi Gracias Bueno Vivi con la magia que tiene se protege el solo porque pega unas magias que vamos tiembla todo el mundo Hablando del rey de Roma Hola por fin habéis llegado Vivi ¿Dónde está el gran duque? Pues verás me ha dicho ahora vuelvo y se ha ido ¿A dónde habrá ido? Mira mira ahí está y ya se oye Estupendo ha funcionado He detenido el tránsito de carros mecánicos de aquí a la puerta del dragón marino Estoy muy enfadado Se comportan en mi castillo como Pedro por su casa Será mejor que os vayáis ahora Puri ¿Cómo se oye cuando anda el Zid? Tenéis mucho cuidado en la mina es muy fácil perderse Puri Ah y lleváos esto Puri ¿Este trapo viejo? Tan maleducado como siempre no es un trapo viejo Puri es un tesoro de Lindblom es un antiguo mapa que representa todo el mundo entonces puede ser desútil has obtenido el mapa del mundo No perdáis más tiempo que os descubrirán Titan, Vivi os juego que cuideis a la princesa Puri Sí señor Gran duque No os preocupéis por mí este cuerpo es más existente de lo que parece Puri Debéis apresuraros Puri Si nos encuentran exprimirán y harán aceite de bicho Puri Vamos Zaga Otra secuencia en tiempo actual Estoy muy enojado a Puri es el último ya de Lindblom Claro con un duque que es un bicho Puri es normal que los soldados sean tan ineptos ¿Por qué tardarán tanto en cargar las mercancías? ¿Eh? Eh vosotras dos nadie os ha ordenado que descanséis Atajo de incompetentes pronto empezará la próxima operación de repente se ha parado la máquina y han dejado de llegar carros mecánicos ¿Verdad? Sí se ha oído un Puri Puri y... y yo que antes de embarcar quería ir de compras por la ciudad ¿Algún informe de la centinela? No oficiala Seguro que es obra de Zid nos oculta algo Se lo está oliendo ¿Pero por qué va sin pantalones? Esa hay guardias que van sin pantalones yo no lo entiendo venid conmigo tenemos que encontrar al gran duque a la orden entendido todos los soldados son femeninos de Alexandria parece que los únicos hombres que hay en el ejército de Alexandria es el ejército de... o sea es el pelotón de Pluto y ya está aquí tenemos el Mondi no sé si os acordáis hace poco conseguimos una carta para él así que entregarle la carta a Mondi ¿Una carta de Monín? Cupo gracias por traérmela Cupo carta de Monín para Mondi ha pasado algo terrible Cupo ha desaparecido Mok que estaba en el castillo Cupo se la habrán llevado los guardias alexandrinas Cupo se la habrán comido los magos negros Cupo estoy muy preocupado Cupo Mok era un... un Moguri creo que era el Moguri que había donde guardamos antes de la gran cacería en los aposentos esos bueno en la habitación esa que había ahí creo que es ese pero no estoy del todo seguro vamos es el único Moguri que había en el castillo o sea que tiene que ser ese ¿qué le habrá pasado Cupo? vale y creo que ya está ¿no? si ya está nada fuera de aquí y este nos vende cosas ¿eh? ves aquella vas aquella mina abandonada entonces tienes que ir todo recto hacia el norte hasta un pantano con forma de calabaza allí puedes encontrarte con bichos raros no necesitas comprar nada objetos y vende esto pero no vale la pena venimos de Lindblom y realmente no vale la pena comprarle nada pero bueno vende tanto armas como objetos por si quieres hacer una última compra y nada salimos no durará mucho más el vídeo así que bueno haremos un poquito y ya está acordaros de coger otra vez el cofre este que está aquí escondido que tiene una bandana que poca broma bandana es un objeto bastante bastante guay vale lo primero es ir a por el Chocobo a ver podemos usar aquí una verdura guisal pero bueno pero no vamos al Chocobo por el Chocobo en sí es porque el Chocobo está a las puertas de la gruta de Gizamaluke y os dije que solo podemos tener unas tenemos el mapa del mundo que también lo ha hecho Flatley que es el el ex de Freija podríamos decir porque no se acuerda de él y dice seguir adelante con valor que los débiles ganen al miedo que los fuertes no flaqueen nada fuera y si os acordáis dije que solo se puede tener una nuez de cupoa a la vez entonces vamos a ir a la gruta de Gizamaluke a darle esta nuez de cupoa vale una vez llegamos aquí como vemos han tenido un hijo pero no dice nada a lo mejor no sabe hablar todavía no hace gracia hablamos con este que dice traes nueces de cupoa dame dame de Dash gracias cupo esto es para ti cupo nos da elixir que bastante bueno quiero volver a comer nueces bueno cuando tengamos nueces volveremos a por ti y hablamos con esta esta no tiene algo de mugre no no tiene nada y ya está era básicamente para conseguir ese elixir volvemos fuera vale nuestro objetivo ahora es ir al pantano de los Q para ir a por Qina que ahora sí que es obligatorio llevarse a Qina a diferencia de la primera vez que era opcional así que vamos al pantano de los Q y como vemos está la la Qina aquí es de Qina dichosos los ojos Jitán cuánto tiempo sin verte me costó mucho volver sola de Cleira ñam ñam ¿sabes por dónde se va al continente exterior? se ve que hay un camino por aquí cerca ¿el camino al continente exterior? a lo mejor allí hay ranas buenas ñam ñam puede ser divertido si hay ranas voy a donde sea ñam solo piensa en las ranas es increíble entonces lo que voy a hacer ahora es cazar un poco de ranas vamos a hacer un poco mira yo no lo entiendo porque antes antes no había ni una rana en el agua de arriba ni había una dorada o sea yo no lo entiendo cambian las ranas ¿o qué? me están engañando dice Jitán puedo cazar unas ranas ñam será solo un momento ñam entonces este vídeo cuando empezaba cuando hemos empezado Lindblom es que sí voy a dejarlos aquí o sea después de esto el siguiente vídeo empezaré empezaré aquí pero bueno es muy fácil salir del pantano de Kuik y grabar pero bueno me interesa coger ranas porque hay que cazar un total de 99 que parecen pocas pero no lo son con todas las secuencias en tiempo actual que hemos conseguido tendríais que tener el logro en el 40% aún queda bastante y ya está no me queda nada más que decir así que si os ha gustado dadle me gusta suscribíos si queréis más guías como esta y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y ¡Gracias!